Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva. Con Lupita Venegas y Meche Covarrubias. A través de Zona 3, 91.5 FM. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Zona Positiva. Gracias, gracias por acompañarnos a través del 91.5 FM. Estamos a través de Zona 3 compartiendo el día de hoy un tema muy interesante, la falta de respeto de los hijos a los padres. Pero bueno, ya estamos listísimos para hablar de este tema, la falta de respeto de los hijos a los padres. Hoy es miércoles y nos acompaña Detiangiano. Betty, ¿cómo estás? Muy contenta, Mechita, de estar aquí. Un tema padrísimo ahora que los hijos están de vacaciones. Es cuando yo creo que las mamás se quieren a veces jalar de veras los cabellos porque la dinámica que se da a veces entre padres e hijos es muy fuerte. Yo veo que de verdad ahorita, antes decían que ahora los papás son amigos de los hijos. No, pues parece que ahora son esclavos, ya no amigos. O sea, no sé si este fenómeno sea mundial, que sucedió, pero como que a los papás se nos olvidó que el que educa, el respeto, una buena convivencia, las reglas y todo, es en casa. Y creen que con mandar a los hijos a la escuela ya les van a dar todo eso. Y quien sufre las consecuencias más fuertes, yo sí creo que son los papás, porque como en la escuela sí está la calificación, pues se tienen que portar mejor que como se portan en casa. Y se ha convertido en un problema fuerte porque cuando se hace más recalcitrante, por decir es en la adolescencia, y ya son otros problemas, qué bueno que están reglando este CD. Y ya es como que, yo creo que empiezas a educar a tu hijo desde que te lo dan en los bracitos. Ahí los bebés hasta manejan a uno, hay que hacerles un horario. O sea, es algo que tienes que hacerlo todos los días, desde siempre, hasta que ya los ves partir, por así decirlo, pues ya les toca. No puedes estar sobre de ellos todo el tiempo. Entonces, el tema de hoy, pues muy bueno, Mechita. Una invitada que tenemos increíble. Patti Villanueva, bienvenida, Patti. Gracias, gracias. Encantada de estar con ustedes, ya saben. Y aparte me encanta tu forma en que siempre nos armas el programa, porque pones muchos ejemplos. Entonces, yo creo que con esto le queda a la gente más claro en dónde está fallando o que hay que trabajar. ¿Alcanzamos ya a iniciar, Mechita? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Fíjate que con respecto a los ejemplos, yo creo que en este tema todos, todos tenemos ejemplos, muchos, muchos, muchos. A ver, ve a un centro comercial. Así de fácil. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres? Súbete al camión. A ver, ¿qué observas? Ajá. Faltas de respeto constantes de todos hacia todos, pero empezando de los niños hacia los padres de familia. No, solo no obedecen. Sí. ¿No? Ahora el riesgo que corres es que recibir una patada, una mordida, gritos, insultos, es increíble. Increíble. Y lo que dicen, a mí me impresionó, ya lo he comentado con varias personas, que estábamos en una reunión y había, pues también, o sea, había papás, había mamás, había hijos y, bueno, habíamos adultos y sin hijos, ¿no? Y, bueno, estábamos ahí conviviendo y todo. Y había, en concreto, una niña que sí se le ve que tiene el carácter como más fuerte y el papá algo comentó, así como, pues es que nunca se les da gusto, no sé qué. Y me cuenta una anécdota el papá, ¿no? De que, oye, viernes nueve de la noche, llego a la casa, les pregunto qué quieren cenar, me dicen qué quieren cenar, voy al súper a comprarles, ¿no? A chiquearlos. ¿Qué paso para empezar? A chiquearlos, no sé qué, y pues se enojó porque compré bolillos salados. Y volta la niña y dice, pues sí, lo hiciste para molestarte. No, monito. No, bueno, la cara del papá era, o sea, no sabía así llorar o pararse, irse, disculparse y llevarse a la hija, o sea, yo me quedé en nada. ¿De qué edad la niña me echó? Pues como ocho años, nueve años. Imagínate, o sea, educando a un monstruo y esas... Esa respuesta me dejó fría. Pero a ver, yo creo que vamos caminando con respecto al programa Y vamos viendo de dónde sale todo eso efectivamente Bueno, yo nada más te los dejo de tarea A los 8 años contesta de esa forma A los 18, bueno, pues cada quien, ¿no? Construya lo que falta del camino Con todo el peso de la etapa, de la edad y del contexto social que estamos viviendo Porque es cierto, el contexto social está bastante complicadito también Entonces, pues veremos en el camino del programa A ver hacia dónde va esta chiquita del ejemplo Que me parece un ejemplo maravilloso Porque así están, ahora todo lo que, digamos, puede ser usado en nuestra contra Y eso lo digo a los papás en las pláticas Cuidado, ¿no? Porque todo puede ser usado El otro día alguien puso en el Facebook Regañé a mi hija y no sé qué Y me dijo que me iba a acusar con la fiscalía No cuento, pero ¿dónde estamos viviendo? O sea, la niñita, la verdad no me acuerdo cuántos años tenía Pero, o sea, sí te da un poco de risa Pero también te pone a temblar, ¿no? Porque tu hija la corrige Te siente con derecho Y te dice, si tú me vuelves a regañar de esa manera Yo te voy a ir a acusar con la fiscalía ¿No? O con derechos humanos No sé con qué, pero Sacan estas respuestas que los papás yo creo que no están preparados Oye, que aparte saben por la globalización Que en Estados Unidos así se puede hacer Yo tenía unos amigos mexicanos que se fueron a vivir allá Y sí me comentaban eso que dices, mechita Que la adolescente la amenazaba Tú me vuelves a regañar y yo te acuso Y te van a llevar a la... O sea, está tremendo Yo creo que, Pati, lo primero que tenemos que entender es Que es respeto Así es Creo que ahí empieza todo en la confusión Así es, porque... Así es, como que de repente tenemos una idea de respeto A mí me parece, y se lo preguntan a los adolescentes Es eso, la definición que dan ellos Yo lo respeto muchísimo Que haga lo que quiera Que haga lo que quiera con su vida Que haga lo que quiera Error Para ellos ese es el respeto ¿No? Y hasta ahí llega Entonces ellos respetan a todo el mundo Porque cada quien puede hacer de su vida un papalote Y todos vamos a ser muy felices Y sin embargo agreden, hablan mal, critican Se burlan de los compañeros, de los amigos Y de quien se les ponga enfrente Creo que es importante empezar a partir ¿No? Desde la definición de que es respeto No es solo dejar a ser Es como estoy representando Y como estoy asimilando la dignidad del otro Como persona Además de que todos merecemos respeto Por el simple hecho de ser persona Hay niveles, diríamos ¿No? Hay que... Por la investidura Por la edad Por la autoridad que representa para mí Pues merece todavía más respeto Tengo que dirigirme a él de una manera más respetuosa ¿No? Con los sacerdotes, los maestros Nuestros papás Abuelos Los abuelos Pero todas estas personas que merecen un trato todavía mucho más delicado Más amable, más cuidadoso Como un reconocimiento Pero parece que eso ya no existe ¿Qué sería? Que como dijimos Sí existe, pero no lo usan ¿Será claro? Lo que empezó a romper esa línea Es increíble Y nos... Esta generación también hemos colaborado bastante Luego nos quejamos Sí, sí, sí Pero bueno En las formas Es como la manera vivencial de transmitir ese respeto Y de repente las hemos perdido Ay, no te preocupes Hombre, no Nosotros bien sencillos Bien light Y en ese bien light De repente Hacemos O dejamos de hacer cosas Que sería muy bueno Por respeto Y por delicadeza Por amabilidad con el otro Hacer El respeto empieza Desde las cosas más elementales ¿No? Desde el saludar Dar las gracias Este... No le digas al niño Porque se va a traumar Entonces No saluda a nadie Llega como cavernícola A la reunión Golpeando y de mal humor Porque lo llevaron los papás Y el pedazo tiene Tres y cuatro años No estoy hablando de adolescentes Normalmente hablo de adolescentes Pero este caso No es de adolescente Tiene tres y cuatro años Y entra Tumbando puertas Porque lo llevaron a la reunión No quiere saludar a nadie Pero a lo mejor Lo peinaron Lo fajaron Sí, no dice buenos días No Se disculpa No da las gracias No, no No hay manera Y desde esas conductas Empezamos a enseñar a los niños Así De básico Y de elemental Las palabras mágicas De repente Cuando yo empecé a oír esto De las palabras mágicas Para los chiquitos Ya ves que hay una canción Y un cuentito Para los chiquitines Ay, qué lindo Y después me puse a pensar Sí, son mágicas Porque ya están como ¿Cuáles son? Que yo no me sé Ni el cuentito Ni la canción Gracias Gracias Por favor Gracias Por favor Sí, sí, sí Claro Gracias a todos los chiquitos Gracias.